Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes día 20 de junio tengo una pregunta para ustedes, ¿se notan más contentos que de costumbre? Si es así puede ser porque hoy día 20 se celebra el día más feliz del año también conocido como Yellow Day. El origen del Yellow Day tiene razón en el efecto psicológico que provoca en cada individuo la llegada del verano, tener más horas de sol, la proximidad de las vacaciones y la lejanía del estrés, la luz activa la serotonina conocida como la hormona de la felicidad. Este día es la contraposición al día más triste del año, el Blue Monday, que se celebra el tercer lunes de enero. Al día más feliz del año se le conoce como Día Amarillo, porque el color amarillo representa la positividad, la diversión, la alegría, la luz del sol, la creatividad y la inteligencia. Como curiosidad decirles que España se encuentra en el puesto número 32 del ranking de países más felices del mundo. El país que sigue liderando la lista de los países más felices del mundo es Finlandia, seguido de Dinamarca e Islandia. Esperemos que estén siendo felices todos ustedes en esta jornada. Y ahora sí pasamos a hablarles de la actualidad del municipio de Mogán. Y comenzamos informándoles de que hoy ha sido el día oficial del comienzo de los 17 nuevos concejales en el ayuntamiento de Mogán. Hoy hemos conocido cuál ha sido el reparto oficial de cada concejalía que se reparte en esos 17 concejales del partido Juntos por Mogán. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha designado mediante decreto los tenientes de alcalde y la delegación de competencia de los concejales y concejala del nuevo grupo de gobierno. Igualmente, la composición de la Junta de Gobierno Local. El grupo de gobierno local ha pasado de 10 a 17 diles esta legislatura. Concretamente, los siete nuevos concejales han concluido hoy su visita por las dependencias municipales para conocer al personal que trabaja en cada uno de los departamentos. El primer teniente de alcalde es Menzey Navarro. Estará al frente de las áreas del gobierno de urbanismo, promoción turística y seguridad, teniendo competencias en materia de urbanismo, seguridad ciudadana, asesoría jurídica y recursos humanos y recogida de residuos. Ernesto Hernández ha sido designado segundo teniente de alcalde, encargándose de las áreas de gobierno del medio ambiente, servicios públicos, obras públicas y embellecimiento, con competencias en materia de obras públicas, hacienda y aguas, además de presidir el Consejo de Administración de Mogán Gestión Sociedad Limitada Universal. La tercera teniente de alcalde es Tania Alonso, que asume la área de gobierno de acción social y sociocomunitaria y el área de gobierno de presidencia, con competencias en materia de presidencia, empleo y medios de comunicación. Luis Becerra es el cuarto teniente de alcalde. Lleva las áreas de gobierno de servicios centrales, con competencias en materia de deporte, nuevas tecnologías y sanidad y bienestar animal. Es además presidente del Consejo de Administración de Mogán Sociocultural. Consuelo Díaz es concejal a delegada en Patrimonio Cultural, Archivo, Contratación y Estadística, mientras que Víctor Gutiérrez es concejal a delegado en Jardines, Tráfico y Transporte, Alumbrado y Pesca. Willy García es concejal a delegado en materia de playas, limpieza viarias y vías y obras. Mensei Santana es concejal de eventos, cultura y festejos. Emily Quintana es concejala en materia de juventud y educación. Y Raico Guerra es concejal a delegado en materia de dominio público, mercadillos, consumo, medioambiente y cementerio. Por su parte, Josué Hernández es concejal a delegado en materia de participación ciudadana, universidad popular, comercio y embellecimiento. Así como Juana Teresa Vega es concejala de Patrimonio, Oficina de Atención a la Ciudadanía y Transparencia. Miner Boliva, concejala en materia de igualdad y escuelas infantiles. Grimaneza Artiles, concejala delegada en servicios sociales. Yaisa Yobel, concejala delegada en materia de régimen interior y mayores y discapacidad. Y Neftali Sabina, concejal de parque móvil, escuelas artísticas, biblioteca y agricultura. Hoy se ha concluido lo que es la visita por parte de los compañeros nuevos que se han incorporado, los siete concejales nuevos a las diferentes dependencias desde ayer lunes y hoy para ser conocidos por los empleados públicos del Ayuntamiento de Mogam. Ya cada uno tiene asignado sus áreas, hay personas o concejales antiguos que se han quedado más o menos con las áreas iguales a la anterior legislatura, pero hay otros que han cambiado. Por ejemplo, Tania se asigna a presidencia, va a estar prácticamente a mi lado, y deja lo que son los servicios sociales y todo lo que conllevaba ella en sus áreas anteriores, en la anterior legislatura. Y bueno, y el resto de las áreas pues se ha dividido, distribuido, según el perfil que he considerado como alcaldesa, en cuanto a la formación, en cuanto a la forma de ser, y bueno, lo ideal es que con las ideas nuevas que traen, los nuevos proyectos que traen, seguir enriqueciendo el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Así que nada, espero que les guste, poco a poco los irán conociendo a través de este medio, Radio Televisión Mogam y a través de las redes sociales, el trabajo que se ha hecho. Y ya conocemos el programa de actividades de la fiesta de Ventorey del Barrio del Horno, en el Barranco de Arguineguín, que se desarrollará desde el día 28 de junio al próximo día 2 de julio. Un calendario lleno de actividades, tanto de juegos tradicionales, también de actividades deportivas, como de noches de verbena. Por circunstancia hemos tenido que reducir un poquito las fiestas, y comenzaremos un miércoles en vez de un lunes o un martes, y va a ser un poquito reducida porque no nos permite las instalaciones celebrar una fiesta como otros años. Pero van a estar geniales, son cinco días, cinco días intensos, cinco días donde va a haber para los más pequeños, empezaremos con cine de verano el miércoles, el jueves tenemos un tradicional torneo de sanga, que siempre viene un montón de gente, lo vamos a seguir haciendo, y ya empezamos, el plato fuerte empieza el viernes, con actividades para los niños, con torneos de play, con corchonetas, ya por la noche tenemos un baile ya para los mayores, y el sábado seguimos con lo que es con corchonetas, pero acuáticas, y haremos una merienda para los niños, y ya luego por la noche sí hacemos una verbena amanecida, donde habrá grupos para mayores y grupos para gente más joven. Y al domingo es cuando ya hacemos el brindis popular, también tenemos dos orquestas para que la gente baile, agradecidos al ayuntamiento, porque nos han dado otra vez otro año más la subvención, este año ampliaron un poquito más el importe de esa subvención, y estamos súper agradecidos, y gracias a ello podemos celebrar estas fiestas tradicionales, que es una semana cultural para nosotros, magnífica. Este jueves día 22 finaliza el programa Me Quiero, Me Cuido, con un nuevo taller al que todavía se pueden inscribir, este taller concretamente tiene de título Cómo sobrevivir al verano con un adolescente en casa. Desde el 1 de junio se ha venido desarrollando la primera edición de 2023 del programa Me Quiero, Me Cuido, del Área de Igualdad de Género del Ayuntamiento de Mogán, que se compone de talleres gratuitos para fomentar la salud integral de la mujer y su empoderamiento, apostando por el conocimiento y aprendizaje personal. Me Quiero, Me Cuido tiene lugar dos veces al año desde 2015, bajo la Organización del Servicio de Prevención y Atención a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género, que forma parte del Área de Atención Social y Sociocomunitaria de la Consejalía de Política Social del Ayuntamiento de Mogán. Todavía falta un taller por realizarse este próximo jueves 22 de junio, titulado Cómo sobrevivir a un verano con adolescentes en casa, e impartido por el psicólogo Óscar Lorenzo Lorenzo, coordinador del Centro Aluesa de la Fundación ATSIS. La actividad se desarrollará en las instalaciones de servicios sociales de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Además, el consistorio pone a disposición servicio gratuito de ludoteca infantil para favorecer las asistencias de aquellas personas con menores a su cargo. Las plazas son limitadas, siendo necesaria la inscripción previa. Las personas interesadas en inscribirse en los talleres y ampliar información sobre estos pueden hacerlo llamando al 928-1588-00, extensiones 51-34, 51-42, 51-44 o 51-47. Estamos hablando de talleres relacionados con ansiedad, con la depresión. Vamos a trabajar también el tema de las adicciones, de enfrentar el cuidado de los adolescentes en verano, de nuevas herramientas. Hemos querido abrir el abanico en todo lo que tenga que ver con los problemas que nos van surgiendo a nivel emocional y que a su vez afectan en este caso a nuestro desarrollo diario y a nivel de salud mental. Hemos considerado importante tocar distintos ámbitos que nos afectan. Son palos importantes que tenemos en nuestra vida, que en el momento que uno nos falla, necesitamos reforzarlo para que el día a día transcurra con armonía y no culmine con un trastorno de ansiedad o con un trastorno incluso depresivo que impida llevar una vida normalizada. Ya pueden inscribirse y que les invito a participar. Son ideas que han surgido en este caso de reuniones con personas que están pasando por una mala situación y creo que acoger ideas como esta es positivo para desarrollarlas en el municipio. A avisarles que mañana día miércoles 21 de junio se verá interrumpido el suministro de agua en la zona del Cercado y también de Playa de Mogán y el suministro eléctrico en varias zonas de Arguineguín. La Unidad Administrativa de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Mogán informa que mañana miércoles 21 de junio se realizará la limpieza y desinfección del depósito de lomo quiebre. Para dicha tarea es necesario el vaciado total del depósito y tendrá como consecuencia el corte en el suministro del agua en las zonas del Cercado y Playa de Mogán. Se restablecerán las condiciones normales del suministro a la mayor brevedad posible. Por otro lado, E-Distribución informa que interrumpirá temporalmente el suministro de energía eléctrica de 8 de la mañana a 9 y media en las calles de Lioma, Tamarán, Arminda, Carmita Hernández, Damasco, zona de Pino Seco, Loma de Pino Seco y zona de Plaza Pérez Galdós. Para más información pueden llamar al 985-5885. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera Claudia Sáez. Muchas gracias compañeros. En el día de hoy destacamos que la campaña del 23J amenaza con dejar de lado los asuntos de Canarias. Tras el cierre del plazo de inscripción de las candidaturas que concurrirán en las elecciones generales del próximo 23 de julio al Congreso de los Diputados y al Senado, la campaña inicia la cuenta atrás para su arranque, con visos a dejar a un lado el debate de las reivindicaciones de Canarias. La fuerte polarización que se vive en la política nacional, protagonizada por los dos grandes partidos, PSOE y PP, centrará la carrera electoral en los grandes asuntos de Estado, sin posibilidad de que la comunidad pueda contar con su propio espacio, a excepción de las cuestiones que el nacionalismo canario pueda intentar introducir en el debate. Seguimos en el ámbito de la política porque María Fernández incide en que los votos nacionalistas han sido siempre determinantes. La candidata de Coalición Canaria al Congreso por las Palmas, María Fernández, ha incidido en que los votos de los nacionalistas han sido siempre determinantes en la Cámara Baja para que el archipiélago avance. Asimismo ha destacado la importancia de la alianza alcanzada entre los nacionalistas y otras formaciones de índole insular y provincial de cara a la cita electoral del 23 de julio, porque aquí Canarias se la juega. Bueno, pues hoy estamos aquí para registrar la candidatura al Congreso de los Diputados. Tenemos que recordarle a la ciudadanía que ni Feijó, ni Sánchez, ni Abascal, aquí lo que se va a elegir son 15 diputados canarios que nos representen en Madrid. La historia nos ha dicho que ni la izquierda ni la derecha se ha acordado de Canarias y siempre hemos sido los votos nacionalistas canarias los que hemos sido determinantes para que Canarias avance. Es muy importante que sepamos que somos los únicos que hemos levantado en la historia la mano cuando a Canarias se le ha vapuleado y hemos sido los únicos que hemos luchado por el bien de las islas. Nosotros no tenemos jefes en Madrid, nosotros nuestros únicos jefes son la tierra y la gente canaria. En los últimos comicios, el mes pasado, sumamos más de 78.000 votos entre la coalición de partidos que hoy nos presentamos juntos. Porque es importante decir que Coalición Canaria no se presenta sola, nos presentamos muchos partidos de obediencia a Canarias porque aquí Canarias se la juega. Por su parte, en el ámbito migratorio crece un 17% las peticiones de asilo en Canarias en el 2022. Las peticiones de asilo en Canarias crecieron en 2022 un 17%, hasta situarse en 6.446, lo que posiciona al archipiélago como la quinta región del país con el mayor número. Así se desprende del informe las personas refugiadas en España y Europa, elaborado por CEAR y que ha sido presentado este lunes en el Cabildo de Gran Canaria. Un año en el que la geopolítica, con el cambio de relaciones entre España y Marruecos, está haciendo que disminuya de forma significativa la llegada de migrantes por mar, tal y como señala Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR Canarias. Cada año se superan las cifras de desplazamiento forzado. El 2021 es un año de conflictos y un año de éxodos. Hablamos de las situaciones que sufren Ucrania, Siria, Venezuela, Sudán, Afganistán y Somalia principalmente. La visión que desde Canarias y desde España, sobre todo desde Canarias, una coalición como CEAR tiene con respecto al pacto, es que el mismo supone una deriva hacia el retorno y el control y la externalización de fronteras. Es decir, tenemos una visión desde el punto de vista de la gestión de los flujos miratorios, desde una perspectiva de la securitización y de una garantía mínima de derechos de las personas. Y en vivienda, las ocupaciones crecen en Canarias un 7% en el primer cuatrimestre. Un total de 191 viviendas fueron ocupadas en Canarias entre enero y abril, 13 más que el mismo cuatrimestre de 2022, lo que supone un aumento del 7,3%, según datos facilitados a EFE por el Ministerio del Interior. En cambio, en el conjunto de España, las ocupaciones de viviendas han descendido en ese periodo un 11,8% respecto al año pasado, con un total de 5.266 frente a 5.974 de 2022. El aeropuerto de La Gomera supera el millón de pasajeros tras 24 años de vida. El aeropuerto de La Gomera ha superado la cifra de un millón de pasajeros desde su inauguración el 21 de junio de 1999, según ha informado AENA en un comunicado en el que asegura que tras 24 años de servicio, el aeropuerto se ha consolidado como una pieza clave en la comunicación exterior de sus habitantes y en el desarrollo turístico de la isla. Y para terminar, en deporte, Sandro Ramírez seguirá en la Unión Deportiva Las Palmas. El delantero Gran Canario, Sandro Ramírez, continuará en la Unión Deportiva Las Palmas hasta el próximo junio de 2026, una vez la entidad ejecutó la compra del atacante amarillo. De esta forma, el cuadro que entrena García Pimienta se asegura su presencia para las tres próximas temporadas. Muchas gracias, Claudia. Pasamos ahora a hablarles de deporte para aquellos interesados en realizar la prueba MTB-XCO Pino Seco-Arguineguín, que se desarrollará el próximo sábado, día 24. Recordarles que tienen hasta este jueves a las 11 de la noche para realizar la inscripción. La prueba ciclista MTB-XCO Pino Seco-Arguineguín regresa en la que será su segunda edición el próximo sábado 24 de junio. Como novedad, además del circuito de 5 kilómetros, que también será mejorado respecto al del año pasado, se celebrarán competiciones de escuelas gracias a la colaboración del CC Alpebike. MTB-XCO Pino Seco-Arguineguín está organizada por Costa Biker con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y la Federación Insular de Ciclismo de Gran Canaria, contando además con el patrocinio y colaboración de diversas entidades privadas. La competición se desarrollará nuevamente en los terrenos de tierra ubicados frente al IES-Arguineguín. Por la mañana será el turno de las competiciones de escuelas en modalidad MTB-XCO y por la tarde tendrá lugar la prueba reina, que consta de un circuito de 5 kilómetros. El último contará con zonas técnicas naturales y otras que serán retocadas para sumar respechos y bajadas, logrando así un recorrido aún más espectacular en un entorno perfecto para carreras del XCO. La inscripción para la prueba estará abierta hasta las 11 de la noche del próximo jueves 22 de junio. En el municipio de Mogán, en la jornada de ayer predominó el cielo nuboso y en la jornada de hoy hay nubes y claros. También se prevé que para el final de la semana aumenten las temperaturas. Conocemos la previsión del tiempo para mañana miércoles. Mañana miércoles en nuestra comunidad canaria el tiempo pasará por intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en zonas de interior a partir de mediodía. Se esperan lluvias en las islas de mayor relieve y más probables en el norte a primeras horas y en zonas de interior por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de la componente norte. Brisas en costas. En la isla de Gran Canaria hay intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en zonas de interior. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte durante la primera mitad del día. A partir del mediodía serán más probables en el interior de la isla, donde podrán ser localmente moderadas. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable flojo con brisas. Por la tarde tenderá a noroeste flojo y al norte al final del día. En nuestro municipio de Mogán amaneceremos con cielos cubiertos que se mantendrán así durante la primera y segunda mitad del día con probabilidad de lluvia escasa. Cerraremos el día con algo menos de nubosidad y predominación del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de mínima y 27 grados de máxima. Tras hacer un repaso por internet, les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días vistos en redes. Esta pedida de mano de altura se hallo viral en las últimas horas en redes. Richard, un joven canario, tomó la determinación de declararse a su pareja Suleyma y pedirle matrimonio durante el transcurso de un vuelo de la compañía Vinter Canarias que unía a Gran Canaria y Vigo, la pareja, que ya acumulan ocho años de relación. Tienen una hija en común que fue testigo directo de tan bonito gesto de sus padres en el vídeo. Se puede ver cómo Richard le pide a Suleyma que lo acompañe hacia la parte delantera del avión donde tras dedicarle unas palabras, rodilla en piso, sacó el anillo y le pidió matrimonio. La respuesta no se hizo esperar y fue un sí rotundo entre lágrimas de alegría. Tras la petición, pudieron brindar con champán y fresas para más tarde, tras el aterrizaje, poder posar juntos en la cabina del piloto. Y vamos ahora con algo de arte. Kevin Champagny es un artista de Wisconsin que actualmente trabaja en Nueva York realizando diversas obras para galerías, exposiciones y museos. Este artista americano afirma haber aprendido a dibujar mucho antes que a caminar. En los últimos tiempos se ha hecho conocido por sus espectaculares y peculiares mosaicos con diferentes elementos sin ir más lejos, con gominolas, trozos de chocolate o pastillas. Ha realizado estos tres cuadros únicos de diferentes temáticas, puro arte. Hay que tener mucha visión e imaginación para crear semejante obras de arte. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Pero antes de despedirnos queremos recomendarles que se queden aquí en Radio Televisión Mogán siguiendo la programación porque hoy emitiremos una entrevista realizada a Aranza Navarro, una cantante de aquí del municipio de Mogán que nos presenta su nuevo álbum Soy, ya disponible en todas las plataformas digitales. Han sido dos años muy intensos y estaba deseando ya soltarlo y sobre todo cantar temas propios que es lo que más me fascina y que las covers me han dado mucho, tengo que decirlo, pero también quería hacer algo propio, que al final es lo que un artista, su objetivo es hacer algo propio. Y entonces él me dijo, ahora estás hablando en serio, verás cómo te van a mirar diferente, vas a cambiar muchísimo, porque ya tienes un trabajo y es muy de valiente lo que estás haciendo. Recuerden ver la entrevista realizada por mi compañero Oscar Navarro a Aranza, una cantante del municipio de Mogán. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Esperemos que hayan sido felices en este Yellow Day. Y nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices.